Amadeo, no podes pensar en un futuro si te la pasas jugando al metegol. Lo que ya siento es un tremendo alivio. Porque vos sabés que en el cine no existe la felicidad, solo existe el alivio. Lo que tiene esta película es como una, en ciertos momentos especialmente más emocionales o más serios, una actuación muy realista, de muy pequeños movimientos. Y estuvimos viendo películas de Orson Welles, me acuerdo que estuvimos analizando una toma de Othello, de Orson Welles, a ver qué movía, porque le cambiaba la cara y aparentemente no movía nada en la cara, para que ocurrieran esas cosas. Y se fue llegando, después de un año, la animación fueron dos años y medio casi, el proceso de animación. Y después de un año ya lo teníamos y ya estábamos todos sincronizados en lo que buscábamos, porque era siempre reducir, 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 reducir. Es un equipo de animadores que algunos ya eran excelentes, otros entraron como juniors y han crecido como locos durante la película. El cuento en el que nos inspiramos, Memorias de un win derecho, es un cuento muy breve con una gran idea, como muchos cuentos del negro Fontana Rosa. Los jugadores de Metegol pueden estar vivos, sentir y pensar. La idea la empezaron trabajando Juan, Gastón y Axel, hicieron una primera versión de guión, sintieron que le faltaban cosas a ese guión, básicamente a lo mejor que le faltaba una mirada futbolera. Lo dijo suavemente. Sí, ahora lo voy a decir realmente. Estos tres no tienen ni idea de futbol. La preparación no es que solamente pusimos la voz, el trabajo que hicimos fue al revés de como se hace habitualmente, que primero se hace la animación, después vienen los actores y ponen las voces encima. Nosotros actuamos las escenas, estábamos encerraditos en una sala de ensayo, nos seguían un par de cámaras de video y micrófonos y nosotros podíamos actuar las escenas, de hecho las improvisábamos ahí. Hicimos un casting primero, sin saber qué personaje íbamos a hacer, sin saber si el personaje era importante. O sea, a nosotros nos convocó Campanella, a mí, yo hablo por mí, en mi caso particular, en una película de Campanella, será cual fuera, me entusiasmaba, me interesaba. Hice el casting, éramos todos conocidos los que hacíamos casting, estaba buscando cosas específicas, voces específicas, y así que fue de esa manera que llegamos a la película. Feliz, digo, todos los personajes son maravillosos, pero ser el motor de que se armó todo este lío por este tipo tan soberbio, tan maleducado, pero que raya con la estupidez. A mí me divierte mucho mirar la tele y la gente, la soberbia y la ignorancia es atrevida, ¿viste? Entonces, claro, cuando ves las barbaridades que pueden decir y este es así, no le importa nada, es muy divertido interpretar una cosa así, porque se transforma en algo gracioso y no odiable, digamos. Es tan tarado que le terminas teniendo lástima y simpatía. La verdad que nos fuimos entusiasmando y fue creciendo el nivel de exigencia propia a medida que íbamos viendo que podíamos lograrlo. Para hablar técnicamente, nuestra idea, nosotros pensábamos al principio que podíamos llegar a un nivel excelente, pero como el que tiene, por ejemplo, la película número 9 de Tim Burton, que es un poco más sencilla en cuanto a cosas de re... Bueno, render y detalles y todo eso. Y después nos fuimos dando cuenta que no, que podíamos lograr las texturas, o sea, que podíamos hacerlo, los inversores con mucha paciencia y fe respondieron para eso, sobre todo paciencia, y además porque si no implicaba perder todo lo que habían puesto. Pero no, pero la verdad que creyeron en el proyecto y desde ya, en el momento en que encarás eso, la película tiene que ser, no solo darse en todo el mundo, sino que tiene que andar bien en todo el mundo. Es la primera vez, eso sí, creo yo, que se hace una película argentina sabiendo que en Argentina, aunque vaya todo el país dos veces, no lo recuperás. O sea que es una apuesta a ir al mercado internacional.